hola gente qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy amanecimos bueno ya es de tarde no pero ya amanecimos con la sorpresa de que ya pedí mi despensa de esta quincena y ya nos llegó en la mañana de hecho y ahorita son como las 4 de la tarde pero me llegó como a las 11 y hay una completa extra como ven por aquí pero esa no tiene nada que ver con la despensa para ir aquí la quise incluir vamos a empezar primero con dos paquetes de jabón estos ahorita están en 23 pesos más o menos un paquete de huevos de 18 pero ya desayunamos 2 bueno le hice alfredo unos huevitos estrellados aquí tenemos nuggets ahora tocó estos de bachoco porque los que le gustan a mi niña de niños o de dinosaurio no habían entonces tocaron los normalitos un paquete de fresas congeladas para ser unos ricos licuados que se me antojó mucho el paquete de leches productos lácteos que estaban en 2 x 39 creo y está súper bien una pechuga una pechuga de bachoco igual esta salió bueno también estaba en promoción este refresco el crush estaba barato estaba en 2 por 30 pesos y cada refresco está en 2 litros este sabe bueno y a mí me encanta este sabor de frutas el tutti frutti también encargué una servitualla sólo fue una esta vez un cloro ese también me salió como en 17 pesos me gustan más estos de gel que los que son líquidos siento que duran más y vienen más cargados más potentes un que es una bolsa de jabón para manos de esta marca creo que es la marca que venden en pechos pero esta la encargue en la aplicación de la barrera también tenemos aquí dos desodorantes uno para mí y el otro para alfredo tenemos aquí estás había pedido un paquete de que venían una cajita de tres paquetitos de estos de palomitas pero me marcaron y dijeron que pues no había en ese momento y ya no más me trajeron estos ese es el sabor favorito de alfredo saben muy buenas estas todavía no tenemos uno microondas que de hecho nos llega este martes 30 de julio ahorita estamos a 28 así que les voy a mostrar que cuando nos llegue el horno de microondas que ya por fin vamos a tener así que por eso para festejar y compramos o bueno pedimos de estas palomitas también pedí una una fibra esponja de estos moraditos un paquete de palillos en una latita de chiles chipotlas esta vez compré picaditos compré un paquetito de estos de para hacer pasta sopa para hacer sopa por eso compré igual la pichuga estos que tienen de tomate y espinacas se ven que están buenos es más que nada para mi hija porque a ella le encanta la sopita y una bolsita de cápsula nos gusta mucho esta marca desde que la compramos ya no ocupamos de la clemente o de la costeña sólo compramos james siento que tiene más sabor también aprovechamos en la promoción de los aceites de ahorrera estos que están a 3 x 75 79 algo así salen muy buenos otro hay esto está medio verde otro de jarabe de chocolate este lo estamos pidiendo mucho porque me gusta también hacerlo como tipo chocomil y pues ya sabe rico le compré a mi niña esos paquetitos de jugos este no tiene ay no tiene popote bueno es que están a 4 x 10 este le gusta mucho a ella saben ricos y como están chiquitos pues no hay problema para una comidita está bien me compré este es un gustito mío me compré un 15 es estaba en promoción estaban 15 pesos y dos de estos que estaban en 6 pero uno ya me lo comí y este y me compré esto miren hay un molde citó de silicón en forma de garrita porque quiero hacer postrecitos a ver si me sale una galleta gigante o compro para hacer pastel y ya lo pongo aquí como yo tengo un hornito chiquito pues me queda perfecto un molde citas y chiquitito también y el color está bello bueno aquí está una bolsita de frijol una bolsita de harina para hot cakes dos media cremas el shampoo de mi niña unas azucaritas chiquitas bueno no tan chiquitas listo porque pues es nada más para ella un bote de helado y sigue en la promoción de dos de dos bolsas de 500 de papas por 65 pesos y cantarán tratan este me regalarán esta mini waflera nos la regalaron obviamente pues ya no tiene la mini waflera está de aquel lado pero está muy bonito está muy buena ya la estuve calando y la verdad es que si está muy bien el detalle es que yo no hago la receta de los wafls como es con harina y así simplemente hago la mezcla de los hot cakes y de hecho ni los hago así solo mezclo leche con este polvito y listo lo pongo acá se esponjan bonito y están perfectos unos unos waflera así la combinación de ambos ahorita se los voy a enseñar este lo pedimos en amazon y nos llegó muy bien y de hecho nos trajo un una como se llama eso una brochita de silicón para esto nos vino de regalo ahorita se los muestro y aquí estamos esta brochita de silicón nos llegó de regalo con la waflera como verán está súper chiquita y tiene un color súper bonito combina con mi tetera así como morelita bueno este es más entre morada y rosa de hecho ahorita se ve más clarito pero es más oscuro rosadita y esta y aquella se ve más lenta y la verdad ha salido bueno me ha gustado bastante porque literal solo en barro aquí de mantequilla o aceite le aplico cierro y me voy o hago otra cosa en lo que está esto la verdad me gustó mucho y me alivió un buen también me compraron un picador así chiquitito eléctrico con pues la como se llama eso el horno de microondas pero eso se los voy a mostrar en otro vídeo y eso fueron todas las compras de esta quincena para la otra quincena me encantaría comprar una un batidor eléctrico creo que se llama la que venden en gualdos 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 en gualdos es más o menos de este color de la línea de my shop la línea de esta línea sacó productos de colores muy bonitos entonces hay que aprovechar y como ya tengo el moldecito ya quiero comprar la batidora a ver qué color alcanzo si el hilo o el rosa y eso fue todo ya después me acompañarán a acomodar todo esto pero será en otro vídeo muchas gracias por estar aquí y por quedarte hasta el final del vídeo y espero que tengan una bonita semana disfruten cada día y tome mucha agua que hace mucha falta nos vemos bye y